¿Al lugar donde te haces los tatuajes de tu equipo favorito? Nos vamos a hacer un tatuaje, pero aquí estamos con un amigo, también colombiano, los colombianos madrugan. Su nombre es John Ospina. John, sos fan del Chelsea. Correcto, definitivamente. Hoy estamos apoyando, que estamos aquí en Miami disfrutando del fútbol inglés y es una gran fiesta. Invitamos a todos los que puedan venir, bienvenidos. ¿Y qué más que en la casa de Telemundo, NBC? Ah, por favor, si es que el tipo no me va a quitar la chamba. ¿Y qué te vas a tatuar? ¿Qué te estás tatuando? ¿Apulisicho? No, me van a colocar el tatuaje del Lion con la corona, porque es el que yo tenía el deseo de tener el día de hoy. Ah, perfecto. Yo quiero saber si vos te vas a hacer un tatuaje. ¿Qué te vas a hacer? Aquí me voy a poner a engolocante. Ah, qué bueno que aquí, porque me asusta. ¿Qué te va a hacer el pecho tú? ¿Te va a hacer uno o no? Mmm, voy a pensarlo, oíste. Voy a pensarlo, pero ahora vamos con Andrés, que está en el escenario, con un invitado muy especial. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.